¡Suscríbete al canal! ¿No exagere un poco con lo del mejor programa de la televisión mundial? Sí, ahora sí. Bueno, ok, está bien. Bueno, vamos a ver Animanía, uno de los mejores programas de la televisión mundial. Ahí no exagere tanto. Ok, bueno, entonces arranquemos y veamos qué es lo que nos depara el día de hoy en este programa, en esta hermosa reserva. Animanía arranca así. Atorníllate al sillón, que ya arranca Animanía. El profesor Mandenfruten presenta a los animales más interesantes de la historia. Bienvenidos a Animales en la Historia. Soy el profesor Mandenfruten y hoy vamos a hablar del elefante, animal nacional de Costa de Marfía. Vas a conocer mejor a los más famosos animales de película. Hoy en Animales de Película vamos a hablar de las tortugas ninjas. No te podés perder las canciones más dulces de la selva. Dime dónde tú estás. Llevo horas aguantando mi tristeza bajo el agua. No te muevas de Animanía. Yo no sé ustedes, pero yo con esos avances tan prometedores me quedaría por lo menos para pistear, para husmear y para ver qué es lo que va a suceder en Animanía. Pero, como ya arrancamos el programa, ya estamos entrando en calor, quiero que juguemos algo. Recuerdan que yo soy el gran maestro tercer dan de globología y por eso es que les voy a hacer un animal. Y ustedes van a adivinar cuál es ese animal. ¿Por qué este animal que voy a hacer en globología, en globos, voy a hacer un animal en látex? Ese animal es el animal que es el animal nacional de un país. No, el dinosaurio no, el dinosaurio no, el de Jurassic Park ya fue. Bien. Una cebra. La corta, gracias. Muy bien. Tenemos un globo de color gris. ¿Qué animal podemos hacer? ¿Una foca? No. ¡Ya está! ¡No es una cebra! No, claro que no, esto es un elefante. ¡No se oye tampoco! ¡Uy, me cansé, madre mía! Y estamos hablando de un elefante porque estamos hablando del animal nacional de Costa del Marfil y por eso el profesor Mandelfruten nos va a enseñar cuál es, por qué es que este animal es el animal nacional de Costa del Marfil. Chicos, drogba y bacari saña. Ok, dale, a ver. Bienvenidos a Animales en la Historia. Soy el profesor Mandelfruten y hoy vamos a hablar del elefante, animal nacional de Costa del Marfil. En 2001 se conoció el nuevo escudo de Costa del Marfil. En él se destaca la cabeza de un elefante. Los elefantes africanos poseen una inteligencia muy importante y una gran fuerza de voluntad. El marfil es el elemento del que están compuestos los colmillos del elefante y este país lleva esta palabra en su nombre. El elefante es símbolo de Costa del Marfil desde su independencia en 1960. Es uno de los animales más fuertes del mundo, tranquilos, pero con mucha energía. Es tan representativo del lugar que hasta los jugadores de la selección de fútbol de este país son conocidos por el apodo de elefantes. Amigos, esta fue nuestra reseña del elefante. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en una nueva emisión de Animales en la Historia. Gracias profesor Mandelfruten por enseñarnos, por iluminarnos, por traspasarnos su conocimiento. El conocimiento que nosotros lo agarramos y nos lo guardamos en nuestro corazón y en nuestras almas. Y podemos luego decir, ¿ustedes sabían que el animal nacional de costo de marfil es el elefante? Y los compañeros van a decir, oh, y ustedes van a decir como que lo sabían porque en realidad no le van a contar a todos que ven Animanía. Pero después le dicen, ¿vieron Animanía? ¿Vieron qué buen programa? Estoy escuchando que nuestro arroyo está... Porque yo tiré un choripán para que haga de carnada. Y tengo cebo ahí que es justamente un choripán con mucho chimichurri y salsa criolla. Y estoy a punto de ver... Me parece que hay un animal muy peligroso. Es realmente muy peligroso. Un familiar de este animal se ha llevado a muchos de los aventureros como yo. Aventureros que agarran a los animales, los besan y los vuelven a tirar al agua. Ah, no, no, no. Espérenme. Es una raya de teflón. Es un animal pocas veces visto. Tiene una cola que es venenosa. Y realmente... Se la sacó una foto. Muy bien. Realmente es un animal muy peligroso. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Jacky Irving! ¡No! ¡Jacky Irving! ¡No! Bien, no debes terminar. Pesca con devolución. Realmente... Tengo todos los dedos. Estoy todo bien. Ah, realmente fue increíble. Sigamos con Animanía. ¡Ah! ¡Qué estresado que quedé! ¡Oh, no! ¡Dios santo! ¡Qué belleza, Samuel! ¡Mira esta inmensa sala de estar! Aquí podríamos invitar a todos nuestros amigos a cenar. Me gusta mucho. Debemos rentarlo. Y mira ese patio trasero. ¡Oh! ¡Qué obra de arte! ¡Dios mío! Es tan amplio que podríamos tener piscina y hasta una mesa de ping-pong. ¡Dios! ¡Mira el brillo de estos pisos! Amo este apartamento. Debemos rentarlo, Samuel. ¿Ya mismo hablemos con nuestro agente de bienes raíces y dejemos una seña para rentarlo? Ah, ya basta, Marta. Sabes que soy guía en el zoológico de la ciudad. Con mi salario no podríamos rentar esta mansión ni en sueños. ¡Oh! ¡Dios! ¿Por qué te elegí? ¡Debí escuchar a mi madre! ¡Ay, ya sé, ya sé! ¡Se me ocurrió uno mejor! ¡Wow! 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 No, el perro no es para mí. Bueno, Jesu, yo te doy... ¡Ay, ay! Yo te doy un bombón canino. No, pero vení. Espera, yo te lo doy. Quedate por acá, Jesu, porque quiero jugar al Dígalo con Mímica, vos. Vení, vos tenés que venir acá. Tomá, tomá. Ahí está, subí. Dale. Dale. Vená, mirá. ¡Mmm, qué rico! Bueno, Jesu, a ver. Yo te hago un animal y vos tenés que decir de qué película es. Ven. Un conejo. ¿Entendiste? Vení, subíte acá. No entendiste. Eh, eso, son muy lentas. Bueno, me refiero a las tortugas ninjas y estamos hablando de animales de película. Jesu, ¿podés dejar de hacerme la vida tan difícil? Hoy en Animales de Película vamos a hablar de las tortugas ninjas. Hace más de 20 años aparecieron en la pantalla un grupo de tortugas karatekas que llamaron la atención de todo el mundo. Las tortugas ninjas comenzaron como un cómic, luego una serie de televisión y finalmente algunas películas. Cuenta la historia que estas tortugas eran normales, pero por accidente cayeron en una alcantarilla de Nueva York y se mojaron con material radioactivo. Así se transformaron en gigantes superhéroes. Cada una de las tortugas lleva el nombre de un pintor famoso del renacentismo italiano. La de color celeste se llama Leonardo en honor a Da Vinci. Es un maestro de la espada japonesa conocida como Katana. La de color rojo se llama Rafael, en honor a Rafael Sancio. Su arma predilecta son las dagas. Michelangelo, la tortuga con pañuelo naranja, es en honor a Miguel Ángel y su arma es en Nunchaku. La última tortuga es Donatello, en honor a Donato Bardi, otro gran artista del renacimiento. Su arma es un palo que en el arte marcial japonés se llama Bo. Las cuatro tortugas mutantes comandadas por el maestro Splinter combaten a muchos malvados en busca de la paz. Así conocimos la historia de las tortugas ninjas. Nos vemos en una nueva entrega de Animales de Película. Ahí pasábamos a Animales de Película y quiero contarles que mi tortuga preferida, mi tortuga ninja preferida era Donatello, que era la tortuga ninja con un antifaz violeta que tenía un bastón largo y que era bastante inteligente, era como el científico del grupo. En fin, Yeso, ¿les cantamos a nuestros amigos la canción que estuvimos componiendo toda la noche? Bien. ¿Vamos, Yeso? Un, dos, tres, va. Siempre en Animanía me gustaba cuando el perro mira por la tele. Él nunca encuentra la comida, siempre, siempre mira con la tele. Yeso estaba por aquí y él nunca lo encontraba, divirtiendo a la familia. Yeso, hacerme los coros porque me estás dejando re solo. Viene con la vida de mandioca, pero nunca tiene garrapatas. Así no va. Yo quiero ser solista. Dime dónde tú estás, llevo horas aguantando mi tristeza bajo el agua. Y si te has ido, no lo sé, no respondes mis llamadas, te has cambiado de manada. Pero aquí me ves, esperándote, no encuentro refugio y no para, y no para de llover. Si ya no me amabas más, me lo hubieras avisado, me evitaba el resfriado. Siento frío y soledad, soy un bicho abandonado, tengo el corazón nublado. Pero aquí me ves, esperándote, no encuentro refugio y no para, y no para de llover. Pero aquí me ves, esperándote, no encuentro refugio y no para, y no para de llover. No para de llover. A lo sumo se pueden despegar de la pantalla para ir a buscar algún tipo de refresco, de aperitivo. Tal vez algún sanguchito, por qué no alguna porción de pizza que quedó, si se calentaron unos raviores también pueden entrarle. Pero no se despeguen porque enseguida estamos volviendo con animanía. Nos queda un rato más, en el próximo bloque vamos a tener a Nicolino, la lombriz ecologista, y un montón de cosas para que nos divirtamos en el rato que nos queda. No se despeguen de la pantalla. Yeso, quedate ahí contándoles algo muy, muy interesante como hacés vos siempre en casa, ¿eh? Sí, sí.